Vamos a dar un breve repaso de lo que es la preparación de archivos. Esto es lo que vimos ayer. Sobre todo, tener en claro que los recursos ya están en línea. Todos los recursos para, digamos, hacer un autoaprendizaje de la marcación, de la preparación y algunas otras cuestiones que tienen que ver con los procesos, pues ya está en línea. Prácticamente lo que me interesaría ver es dar un repaso sobre ya el nombramiento y la estructura de nuestras carpetas. ¿Qué es el trabajo de la marcación? La marcación no es un trabajo sencillo, es un trabajo que requiere no nada más conocimientos técnicos sobre el etiquetado de metadatos, que digamos que esa es la parte fácil. La parte difícil, a mi parecer, es la identificación de los datos de manera correcta. Es importante identificar bien los datos al momento de realizar la marcación, porque si nosotros identificamos mal unos datos, estos datos al momento en que se publican, es muy difícil corregirlos y recuperarlos de todas las bases a las que se exportan, si nosotros realizamos la marcación de un autor de manera incorrecta, bueno, ese autor a lo mejor va a tener problemas al momento de recuperar su citación posteriormente. Es un ejemplo. Y bueno, el proceso de marcación es muy metódico, es cuadrado si se le quiere ver de esa manera, pero es un trabajo que es necesario realizar hoy en día. Y uno de los propósitos de este taller es también, digamos, darles opciones a ustedes, los editores, sobre todo al momento de tomar la decisión de si nosotros vamos a hacer el trabajo de marcado o quién lo va a hacer. Porque finalmente ya es un trabajo que ya no se puede postergar. Es un trabajo que lo hagamos dentro de esta interfaz o lo hagamos dentro de otra interfaz, otro programa. Es un trabajo que la mayoría de las bases de datos internacionales y que manejan ciertos estándares de calidad, pues ya requieren. Y bueno, nos quedamos, bueno, en este contexto, el primer paso nosotros para realizar la marcación con el procedimiento de cielo, o digamos con la metodología de cielo, pues es la conformación de carpetas. Aquí yo tomé un ejemplo, como les comenté, de una revista colombiana, Agronomía Colombiana se llama. Y bueno, tomé de ejemplo un número que ya está publicado de ellos, pero bueno, nosotros lo modificamos para fines de nuestro ejercicio. Es el volumen 37, número 3. Y bueno, los documentos dentro ya del programa Word, nosotros los debemos de haber ya formateado de cierta manera para que el programa los reconozca. Y bueno, quería recordarles de que este formateo no es totalmente obligatorio. Es solo una manera en la que se organice el trabajo para hacer que la marcación sea un poquito más fluida. Pero si nosotros lo formateamos o lo tenemos ya como salió, o más bien cuando sí salió de la dictaminación, nosotros ya podemos comenzarlo a marcar con el, digamos que con la manera en la que esté estructurado ya. Solamente que va a ser un poquito más de trabajo, pero en realidad no afectaría el proceso de marcado. Ahorita, cuando ya comencemos a ver el proceso de marcado, pues se darán cuenta de mejor manera. Entonces, bueno, hasta aquí es donde llegamos ayer. Bueno, quisiera preguntar si alguno de ustedes tiene alguna duda en particular. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Ya entrando en materia. Marcación de documentos con el esquema de publicación cielo. La marcación de documentos es el proceso en el que se etiquetan los datos que componen los documentos científicos y no científicos con el fin de que los sistemas automatizados los identifiquen. El esquema de etiquetas por nosotros utilizado es el ya mencionado XML Yad Cielo y el programa que nosotros vamos a utilizar. Para dicho fin es el markup. El markup sintetiza el trabajo de marcación al utilizar la interfaz que ofrece el programa Office Word. Y digamos que nos ayuda a empezar y a conocer este tipo de trabajo. Es un trabajo que, digamos, requiere, no requiere conocimientos en particular. Cualquier persona que tenga una noción sobre el uso de Office y de la conformación, digamos, estructural de datos, pues lo puede realizar. Bueno, se ha dicho de que de los trabajos que más ayudan a la cuestión de la comprensión del mercado son las personas que han venido trabajando con datos o que han estudiado ciencias de la información, bibliotecología. También la cuestión de informática ayuda un poco a comprender mejor la estructura de los XML y del trabajo de marcado. Pero en realidad cualquier persona puede realizar este trabajo ya que, digamos, que también requiere el conocimiento de las disciplinas que nosotros, de los trabajos que nosotros estamos marcando. Entonces, en realidad, este programa hace que se sintetice de manera, pues, marcada lo que es el trabajo de la marcación. En este contexto, bueno, quisiera comentarles que el documento de Word en el que nosotros hoy vamos a estar trabajando no es un XML, no hay que confundirlo. El XML se produce posteriormente una vez que nosotros hayamos terminado la marcación dentro del Word, ¿sí? Pero el documento Word en sí no es un XML. ¿Cómo funcionan las etiquetas? Bueno, para mí es muy importante que ustedes conozcan, digamos, la lógica en la que se mueven los procesos de etiquetado. Bueno, entendiendo, digamos, que esta lógica básica, el proceso de marcación se hace mucho más fácil y puede, digamos, que interiorizarse mucho mejor. Aquí coloqué un ejemplo sobre una etiqueta que nos describe el título de un artículo. El título de este artículo es el que está dentro de las etiquetas. Las etiquetas son las que están aquí en morado. Todas las etiquetas deben de abrir y cerrar en algún momento. Si nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar en algún momento alguna cuestión sobre diseño de páginas web o lenguaje HTML o lenguaje SGML, pues ya pudiéramos tener un poquito más de conocimiento sobre la lógica en la que se maneja el etiquetado. El etiquetado simplemente lo que hace es embonar los datos dentro de una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra y les asigna, digamos, un descriptor. Bueno, sí, un descriptor, porque finalmente el metadato es lo que está describiendo a los datos. En este ejemplo tenemos la etiqueta Doctitle. Doctitle se utiliza para describir los títulos de los artículos, los títulos principales de los artículos. Aquí tenemos la etiqueta de Doctitle que abre y la Doctitle que cierra. Todas las etiquetas que cierran tienen una diagonal antes del nombre de la etiqueta. Entonces, las etiquetas también pueden poseer atributos. Ese es el nombre de la etiqueta. Ese sería un atributo de la etiqueta. Y no nada más las etiquetas pueden tener un atributo, sino pueden tener varios atributos. Y los valores. El valor va a describir de qué se trata el atributo de esta etiqueta. En realidad, como lo mencioné desde un comienzo, este lenguaje demarcado, el JATS, es un lenguaje que puede leerse tanto por máquinas como por humanos. Una máquina que pueda leer que esta etiqueta se llama Doctitle, pues va a interpretar que este es el título de nuestro documento principal. Y nosotros también podemos leer, aunque sea de manera abreviada, pues de que se trata del título del documento, Doctitle. La mayoría, o más bien todas las etiquetas como el vocabulario JATS fue desarrollado para fines, digamos, de intercambio de conocimiento a nivel internacional. Bueno, el inglés es el lenguaje que todavía se utiliza para intercambiar de manera más amplia el conocimiento. Entonces, todas las etiquetas vienen en inglés. Este atributo aquí está describiendo que nos va a decir en qué idioma está este título. Y el idioma, el valor, nos lo está diciendo que es en inglés. En realidad, aquí luego también se manejan abreviaturas para hacerlo un poco más práctico, la cuestión del etiquetado. Y son estas abreviaturas que también están normalizadas, digamos que se utilizan. En este caso, la norma ISO para abreviaturas de países o de idiomas. Y aquí el EN, más bien para idiomas, es la abreviatura para describir el idioma inglés. Las funciones del plugin Markup. Aquí se las muestro. Estas son todas las funciones o más bien parte de las funciones, pero en realidad esta es la herramienta que nosotros vamos a estar utilizando. De manera general, o sea, no vamos a tener la necesidad de cambiarnos a otra pestaña, más que utilizar esta que estoy indicando aquí, que se llama complementos. Nosotros, cuando instalamos el programa Markup, nos debe de aparecer aquí esta pestaña dentro de las funciones de Word, dentro de las pestañas de Word, nos debe de aparecer esta pestaña que se llame complementos. Posteriormente, nosotros, cuando ya comenzamos el proceso de marcación, se nos despliegan tres líneas principales. Son las tres líneas en las que nos vamos a mover. Para mí es muy importante que nos ubiquemos muy bien dentro de esta parte, porque el programa de marcado luego tiende a confundir a las personas que no están muy acostumbradas con el proceso de marcación y se pierden dentro de las etiquetas. Entonces, es muy importante que prestemos atención a esta parte. La primera línea la vamos a llamar la línea de íconos. La línea de íconos nos permite realizar ciertas funciones, como por ejemplo, esta personita que está aquí, este monito, nos sirve para salirnos nosotros del programa Markup. Es importante que nosotros, al momento de cerrar o terminar nuestro marcado, nos retiremos del programa con este monito. Posteriormente, viene una función para editar etiquetas. Es importante la edición de etiquetas porque a lo mejor le asignamos un atributo que no es o que no necesitamos. Entonces, con este editamos las etiquetas y con este botecito que tenemos a un lado es para eliminar las etiquetas. Las etiquetas no se eliminan de manera manual o no es recomendable eliminarlas de manera manual porque cualquier cambio u omisión en la instrucción de las etiquetas puede provocar que nuestro documento XML no se forme de manera correcta. Posteriormente, tenemos más funciones que vamos a ir viendo de manera más práctica, pero finalmente son funciones que nos ayudan. Por ejemplo, estas funciones son para el etiquetado automático de referencias si están dentro de ciertas normas. Por ejemplo, la norma Vancouver, que se utiliza mucho en ciertas revistas de ciencias duras, utiliza siempre la misma manera de citación y de estructuración de las referencias. Siempre es la misma manera. Entonces, es una manera muy particular que este programa puede identificar de manera automática y marca todos los elementos dentro de esas referencias de manera automática. Por ejemplo, aquí también tenemos el ícono de salvar para generar nuestros XML. Son todas estas funciones posteriores. Generamos el XML con esta función y con estos lo validamos, con estos íconos. Entonces, la línea de íconos nos va a ayudar a generar nuestros XML y a manipular nuestras etiquetas. Ya posteriormente, la primera línea de etiquetas es la línea que comienza con esta etiqueta que se llama Box de Text. La mayoría de las etiquetas están abreviadas para practicidad, para fines prácticos. Y esta será nuestra primera línea de etiquetas. Y esta sería nuestra segunda línea de etiquetas. Estas dos líneas no van a, digamos que siempre van a estar presentes. A lo mejor lo que va a variar es el contenido porque nosotros podemos hacer uso de otras funciones que se derivan de las etiquetas principales. Pero prácticamente lo que quiero decir con esto es de que tengamos bien identificadas la primera línea de etiquetas y la segunda línea de etiquetas. Sobre todo para que ahorita que estemos haciendo la práctica no nos perdamos y yo les diga, bueno, vámonos a la primera línea de etiquetas. Entonces, ya saben que es esta línea de etiquetas. Vámonos a la segunda línea de etiquetas, es la de aquí abajo. También otro tip que nos puede ayudar a ubicarnos dentro de las etiquetas es que las etiquetas van de, están en orden alfabético. Entonces, empieza con la letra primera y se va hacia el lado derecho avanzando a las demás letras. Así, eso nos puede ayudar a ubicarnos de manera más rápida dentro de estas funciones. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de una etiqueta. Esta es una etiqueta que es para marcar el conjunto de palabras clave, la sección de las palabras clave. Se abrevia KWDGRP, yo me voy a referir a ella como Keyword Group, que digamos que es el nombre desplegado de la etiqueta. Y aquí la vamos a identificar como la etiqueta principal. Este es un ejemplo para que se den cuenta ustedes que las etiquetas se subdividen en etiquetas posteriormente. Para descender el nivel, simplemente debemos de picarle a la función de descender nivel que siempre va a estar al lado derecho de la etiqueta. Al descender el nivel, pues se van a derivar otras subetiquetas. Estas subetiquetas, digamos, también forman parte de la etiqueta principal. Y nos ayudan a reconocer elementos de manera más particular dentro de ciertas secciones. Aquí, por ejemplo, la etiqueta Keyword Group se deriva en Sec Title, que esta etiqueta se utiliza para marcar el título de la sección de las etiquetas, que en la mayoría de los casos es palabras clave. Ese sería el título de esa sección. Y KWD es Keyword, es para marcar individualmente cada una de las etiquetas. Si nosotros queremos ascender o subir de nivel a donde estábamos, bueno, tenemos que picarle a la función de subir nivel, que es la flechita que indica hacia arriba dentro de nuestra función de etiquetado. En realidad, una etiqueta puede contener uno o más subniveles. Eso ya depende de la especificidad de cada etiqueta y de los elementos que nosotros podemos encontrar en nuestras secciones dentro de nuestro artículo. Es muy importante que sigan las instrucciones del tallerista, en este caso de mí, para que los asistentes no se pierdan entre el mar de etiquetas, porque son bastantes etiquetas. La JATS contiene un poco más de 350 etiquetas, aunque en el Markup no vienen todas, pero sí son bastantes etiquetas y al principio puede ser un poco confuso la cuestión de ubicarse dentro de las etiquetas. Y bueno, hasta aquí llegaría la presentación de la introducción de la marcación. Vamos a comenzar entonces con la práctica de la editorial. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Hola, a mí me pasa algo. Es que mi Word me aparece que tengo un error de activación del producto. ¿Qué puedo hacer? Y por lo tanto, pues no me aparecen los complementos. Bueno, ese error no tiene que ver con el programa. En realidad, esa es cuestión de que el producto del Office Word no ha sido instalado, digamos, de manera correcta. Sí, ok, pero igual no me están apareciendo las marcaciones y me está saliendo, me salió que por ese error de activación no me las dejaba aplicar. Probablemente no se hizo correctamente en la instalación del programa porque yo he visto otros programas que no tienen la activación del producto y sí aparece la pestaña de complementos. Entonces, tendría que volver a instalar el programa. Igual no te pasa, yo manejo algo de HTML, entonces no creo que me pierda. Perdón, no, no escuché, no se escuchó. ¿Qué es lo que? Igual no creo que haya mucho lío. Igual yo soy muy visual y tengo algo como si me está haciendo HTML, entonces no hay problema, puede continuar. Ok. Entonces, bueno, el programa de marcación, como se comentó desde el comienzo, se puede instalar. Todos los requerimientos vienen descritos en el video que les fabriqué antes de este taller. En el video vienen todos los pasos uno por uno, cómo instalar el programa. Si ustedes no pudieron instalar el complemento de Markup, vamos a tener que desinstalar los componentes y volverlos a instalar. En realidad, nosotros debemos de entrar por otra ruta hacia el programa, lo mejor también es eso. Porque si ustedes abren el Word, no va a aparecer en la pestaña de complementos. Deben de abrir el ejecutable de Markup, que eso es algo que yo les voy a mencionar ahorita. Sí, entonces... Quiero expresar que tienes toda la razón. Mira, mi computador también no tiene, pues, activado el Office, pero sí, o sea, bien. Pero sí me aparece, cuando abro el Word, me aparece el Regis Markup. Lo que no me aparece son los complementos, entonces quedo atento a cómo lo realizo, pero sí se evidencia que todo quedó bien estructurado en la instalación. Ok, Fabio. Sí, ahorita les voy a demostrar cómo entrar al programa. Vamos a hacer primero la verificación de nuestras carpetas. Nuevamente, les voy a compartir mi pantalla para que todos vayamos siguiéndola. Ok. Aquí ya estoy dentro de mi escritorio. Yo tengo los documentos de la práctica dentro de esta carpeta de preparados. Lo que les comenté ayer es de que esta carpeta de Markup, esa la pueden posicionar en donde ustedes gusten. Pero sí es importante que a partir de ahí, estas dos carpetas existan dentro de la carpeta Markup-XML. Si no está estructurado de esta manera, el programa no va a reconocer la ruta y no vamos a poder trabajar. Entonces, es muy importante que estemos hasta aquí de manera correcta. Ya, posteriormente, nosotros, bueno, yo en el video les sugerí que una vez instalado el programa, pusieran un acceso directo en el escritorio. Aquí tengo yo mi programa de Markup, el acceso directo, digamos, el Markup-96. Yo así le nombré porque es el Markup más actual, digamos, la versión más actual. Pero si nosotros no lo pusimos en el escritorio, lo podemos buscar dentro del buscador aquí en el inicio, como Markup. Si nosotros tecleamos Markup, nos va a aparecer la aplicación. La que dice aplicación es la correcta. Nosotros vamos a darle ahí. Me dice que cambió la ruta. Markup-96 o Markup-96. Y nos va a abrir esta pestaña que dice, advertencia de seguridad, las macros se han deshabilitado. Nosotros debemos de ponerle habilitar el contenido. Y si nosotros vemos aquí, abriendo el programa desde Markup, desde el ejecutable de Markup, nosotros podemos ver aquí que nuestra pestaña de complementos ya aparece. Si nosotros tenemos alguna duda muy puntual, Marta me va a estar apoyando en el chat para resolver dudas mientras voy haciendo la presentación de cómo hacemos la marcación. si hay algún problema o que nos estemos atrasando, por favor, díganme, para ir resolviendo esos problemas conforme vamos avanzando. Es importante que todos vayamos al mismo nivel y que no nos vayamos atrasando, porque luego es medio complicado volver a regresar los pasos. Aunque sí se puede, digamos, somos pocas personas, entonces podemos ir atendiéndolos de manera pues un poco ya más personalizada. Pero sí es importante que me vayan siguiendo a partir de aquí. Me gustaría preguntarle si ahora sí ya apareció la etiqueta de complementos. Tengo una duda. Aquí me aparecen en portugués. Los complementos me aparecen en portugués. Sí. Ahí en configuración, profe. A ver, sí. Lo importante es de que ya haya aparecido el complemento. Ahora, posteriormente, en la etiqueta hay una función que dice marcación hasta su lado izquierdo. Dice marcación con una flechita que apunta hacia abajo. Vamos a darle ahí. Y ahí dice configura sao en portugués. Démosle ahí y elegimos el lenguaje de la interfaz en español. Una vez seleccionado este esta opción, pues le damos ok y el programa cambia a marcación. Gracias. Sí. Gracias, Julio. Muy amable. Sí, de nada. Así cuando vayan ustedes teniendo dudas o así, díganme, por favor, interrúmpanme, por favor, porque yo no puedo ver qué es lo que ustedes están haciendo. Entonces, voy a tratar de ir resolviendo todas las dudas poco a poco para que vayamos entendiendo bien y no nos atracemos. Entonces, aquí en marcación hay una función que se llama marcación de T de cielo. Esa no la vamos a poder abrir si no tenemos un documento abierto. Entonces, primero nosotros debemos de abrir el documento. vámonos a archivo. En archivo, en las pestañas de Word, del lado izquierdo hasta arriba, bueno, vamos a usar la función de abrir y nos vamos a ir a la carpeta dentro de nuestra computadora en donde la hayamos posicionado la carpeta de prácticas. En mi caso, en preparados, perdón, en mi caso yo la tengo en el escritorio. Me voy a preparados, me voy a markup guión bajo x xml entro a la carpeta que dice cielo guión bajo markup. Recordemos de que la carpeta cielo guión bajo markup es la que va a albergar nuestros Word y la carpeta src es la que va a albergar nuestros pdf. Dentro de nuestra carpeta cielo guión bajo markup vamos a abrir el primer documento que se llama A1 guión 1 guión 2 En este momento se abre mi editorial este documento por lo general es el texto que va a hacer la introducción a nuestro fascículo normalmente las editoriales siempre están al principio aunque hay algunas editoriales que también pueden estar en medio para indicar el cambio hacia otra sección temática de la revista pero aquí nuestra editorial en este caso pues está al principio por eso la nombré de esa manera a 1 guión 1 guión 2 como comenté esta es solo una manera de nombrar los documentos no se nombran por obligación así pero a nosotros en cielo por lo menos nos facilita la identificación el A1 indica el consecutivo del documento el 1 indica la página inicial de la editorial y el 2 la página final de la editorial de acuerdo a nuestro pdf entonces nuestro pdf de nuestra editorial también se llama de la misma manera A1 guión 1 guión 2 entonces ya que estamos con nuestro documento abierto vámonos ahora sí a la pestaña de complementos en la parte de arriba de nuestro word démosle en marcación y abrimos la función marcación de td cielo se tarda un breve momento en desplegar las funciones y aquí está la barra de funciones que nosotros tenemos para hacer nuestra marcación nuestro texto se va a seleccionar de manera automática eso está bien digo no hay ningún problema y podemos darnos cuenta que aquí está nuestra barra de íconos seguida de nuestra primer línea de etiquetas la primer línea de etiquetas en este caso empieza en la etiqueta doc y nuestra segunda línea de etiquetas comienza con la etiqueta box set txt vamos a utilizar la etiqueta doc no sé si ustedes pudieron este instalar o más bien se hicieron todos los pasos que que mencioné dentro del video las listas de nuestras revistas de colombia deben de aparecer ahí déjenme checar porque creo que yo me quedé con las de méxico sí entonces voy a tener que salirme porque no actualicé como ayer estaba marcando no actualicé mi lista de etiquetas pero todos ustedes pueden darle a la función de doc denle a la función a la etiqueta de doc para que nos despliegue una ventana yo voy actualizar aquí mi listado para tener lo mismo que ustedes despliegue 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 listo listo ahora ahora sí me voy a poner al tanto voy a abrir nuevamente mi documento y dentro de las funciones complementos en la etiqueta complementos marcación de té de cielo doc me aparece esta ventana dentro de esta ventana nosotros vamos a acomodar todas todos los datos principales tanto de la revista como del documento que nosotros estamos por marcar en collection journal en la pestaña de hasta arriba aquí nos debe de aparecer el listado de las revistas colombianas que se encuentran actualmente en la base de datos de cielo es importante de que si nuestra revista no está aquí si vamos a poder hacer la marcación pero podemos hacerlo con el nombre de otra revista es decir bueno todos ustedes me han comentado de que aún no están indizados dentro de cielo pero si ustedes quieren comenzar con la marcación de estilo de cielo pueden elegir cualquier otra revista y lo único que vamos a hacer después es lo único que nosotros vamos a hacer después es cambiarle el nombre a la revista que nosotros queremos este queremos utilizar es decir en este caso vamos a usar agronomía colombiana vamos a buscar agronomía colombiana por favor está casi luego luego ahí en el listado de las revistas nosotros al momento de elegir la revista se van a jalar automáticamente otros datos que ya están este registrados en la base de datos en este caso de cielo colombia j title digamos que es el título oficial que tiene esta revista dentro de la base de datos se llama agronomía colombiana ese title es el título abreviado de esta revista agron colomb y el acrónimo el acrónimo digamos que son las siglas que se le asigna dentro de la base de datos para identificar de manera más fácil esta revista posteriormente tenemos los ISSN registrados de esta revista aquí viene el ISSN impreso de nuestra revista esta revista no tiene ISSN electrónico muchas de las revistas que ya están publicando en línea también adquieren un ISSN electrónico en este caso esta revista no lo tiene el nombre del editor se identifica como pub name el editor de esta revista digamos la institución editorial es la universidad nacional de colombia facultad de agronomía y posteriormente se jala también la información de la licencia que en este caso es una licencia abierta creative commons con características de atribución no comercial no no derivados y la este la versión más actual de las licencias creative commons actualmente es la 4.0 hasta aquí llegan todos los datos que se jalan de manera automática de nuestra base de datos y ya posteriormente nosotros tenemos que hacer la marcación el ingreso de datos particulares de este documento yo para este ejemplo les voy a ir dictando los datos que establecí para llevar a cabo el ejercicio tenemos que ubicarnos en la primera en el primer campo después de la licencia del lado izquierdo hay una etiqueta que se llama bolid en bolid nosotros vamos a establecer el volumen de nuestro al que pertenece nuestra editorial en este caso es el número 37 bolid 37 nos saltamos una casilla y en la que sigue y sueno es el número del fascículo que nosotros vamos a ingresar en este caso es el 3 el fascículo 3 bolid 37 y sueno 3 es el número de nuestro fascículo posteriormente nos vamos a saltar dos casillas hacia la derecha y vamos a encontrar date ISO date ISO el date ISO es la fecha del último mes del periodo de publicación de nuestra revista nuestra revista ejemplo se publica en el año de 2019 de septiembre a diciembre entonces nosotros en esta parte debemos de posicionar el último mes del rango de meses que abarca nuestra publicación la norma ISO de para fijar fechas establece que primero es el año luego el mes y luego el día nosotros no tenemos un día en particular en el que se publicó este fascículo entonces únicamente vamos a posicionar 2019 12 00 del lado derecho hay otra casilla que se llama month season aquí en este caso nuestra revista está manejando un rango de cuatro meses es decir que es cuatrimestral nosotros debemos de posicionar aquí el rango de meses que abarca nuestra publicación en este caso si nosotros nos posicionamos dentro de month season hasta abajo en unas letras azulitas abajo nos menciona de qué se trata esta casilla en particular si nosotros tenemos dudas podemos hacer eso con cualquier casilla y la ayuda nos va a decir bueno aquí lo que debes de poner es esto si en month season nosotros debemos de poner el rango de meses únicamente utilizando las tres primeras letras del mes en inglés si debe de ingresarse en inglés en este caso es septiembre diciembre vamos a poner sept diagonal deck porque es december o december es september sept guión deck de esta manera como yo lo tengo aquí en el ejemplo y listo ahora aquí en nos vamos hasta el lado izquierdo en la siguiente línea de casillas hay una casilla que se llama f page o f page esto hace alusión a first page en inglés es primera página cuál es la primera página de nuestra editorial había mencionado que es la 1 nos saltamos una casilla hacia la derecha y está l page l page l page de last page nuestra última página que abarca nuestra editorial es la número 2 entonces first page 1 last page 2 nos volvemos a saltar otra casilla que son datos que en este caso no aplican para su ingreso y estamos en la casilla de ordering talk ordering talk nos está pidiendo el orden del documento dentro del fascículo en este caso es el 1 nosotros ponemos un 1 ahí ordering talk talk es table of content que en español sería tabla de contenido es el orden del documento el orden que tiene este documento en particular dentro de la tabla de contenido en este caso es la editorial es la primer es el primer documento dentro de nuestro fascículo es el 1 del lado derecho está la casilla de page count page count nos está pidiendo cuál cuántos cuántas páginas abarca nuestro documento pero ojo este documento el orden la cantidad de páginas de nuestro documento la debemos de ver en el pdf no en el word es el registro que nosotros tenemos dentro del pdf si nosotros podemos ir al pdf es una opción en realidad son dos páginas pero si no estamos muy seguros de cuánto abarca de páginas nuestro documento pues podemos irnos al pdf y los pdf siempre nos van a decir cuántas páginas contiene nuestro documento aquí es importante que no tomemos las páginas que están en blanco únicamente las que tienen el contenido de nuestro texto como lo tenga establecido la tabla de contenido entonces en este caso cuántas páginas contiene mi documento dos page count dos entonces está order in toque uno page count dos nos vamos al lado izquierdo a la siguiente línea de campos de casillas y viene una que dice doc topic dentro de doc topic nosotros podemos picarle a la pestaña y nos va a desplegar una serie de tipos de documentos si estos tipos de documentos son los que están registrados con el esquema de publicación de cielo si son todos los documentos que soporta el esquema y si ustedes se dan cuenta pues hay muchísimos tipos de documentos hay que elegir el que más se adecue a la descripción de este documento en particular que es un editorial entonces aquí dentro de esta lista encontramos editorial o introducción nos vamos tantito hacia abajo y debemos de encontrar editorial o introducción seleccionamos editorial o introducción y listo nos vamos a la siguiente casilla dice language idioma el idioma en el que está esta editorial es el español entonces ahí no debemos de mover la opción y la casilla que sigue nos dice nos está pidiendo la versión del cielo publishing esquema constantemente se van actualizando los criterios de revisión en nuestra base de datos y por eso hay diferentes versiones nosotros para que se sincronice correctamente con la versión más actual de nuestra versión es la 1.9 es la versión más actual del esquema de publicación cielo o cielo publishing esquema 1.9 únicamente lo posicionamos de esta manera y listo las casillas que siguen únicamente vamos a rellenar la casilla la casilla perdón que dice art date rolling el art date va a ser la fecha del día de hoy la fecha en la que nosotros comenzamos nuestra marcación con la norma ISO es decir año mes y día entonces vamos a posicionar nuestro cursor dentro de art date de la casilla y vamos a teclear 2020 0902 2020 0902 a un lado hay otra casilla que se llama AHP date ahí no vamos a posicionar nada no vamos a ingresar nada y con esto hemos terminado el llenado de nuestro este de nuestros primeros metadatos generales de nuestra revista y de nuestro documento en particular Julio disculpa el SPS versión me puedes volver a recordar de qué se trata el SPS versión la SPS es la abreviatura de cielo publishing esquema es decir del esquema de publicación de cielo es un esquema que constantemente va avanzando se va adecuando también digamos que a los procesos de publicación editorial y a lo mejor va incluyendo otros elementos que antes no contemplaba es decir otras etiquetas por ejemplo las etiquetas hay etiquetas que se van agregando o se van quitando y el cielo publishing esquema lo que hace es actualizar es establecer la versión más actual en la que este documento se va a validar porque nuestro documento de editorial se va a validar de acuerdo al esquema de cielo y el esquema de cielo más reciente es el 1.9 muchas gracias si de que perfecto entonces nosotros ya tenemos aquí llenado nuestro nuestros campos iniciales con los datos correctos vamos a darle en la parte inferior derecha perdón está la la función de ok le damos ok y nos va a preguntar que si estamos nosotros de acuerdo con el modelo que nosotros hemos implementado aquí es decir con el llenado de nuestro de nuestra casilla inicial le damos que sí y automáticamente nos va a hacer una marcación de ciertos elementos les voy a explicar al principio puede ser un poco apantallante la cantidad de información que que aparecen dentro del documento y la interfaz pero únicamente recuerden de de la presentación que les comenté nosotros tenemos la etiqueta de doc aquí esa es nuestra etiqueta principal posteriormente todos estos todas estas funciones son atributos de esa etiqueta principal es decir después de doc aquí tenemos cps es el atributo y el valor de ese atributo es el 1.9 esa información nosotros le ingresamos el acrónimo de nuestra revista el título de nuestra revista el título de nuestra revista abreviado el iscn está el pub name también que es la el nombre de la editorial o de la institución que publica esta revista universidad nacional de colombia entonces está en rosita las etiquetas para fines digamos que de mayor practicidad o de de manera didáctica se están poniendo en colorcitos cada una de las etiquetas se va a distinguir por un colorcito algunas van a compartir color pero es para que nosotros podamos distinguir el texto de nuestro de nuestro artículo al de las etiquetas entonces aquí lo importante es de que nos haya salido esta información doc posteriormente viene una etiqueta que identifica al doy el doy debe de partir desde el 10 siempre en esta marcación partimos desde el prefijo del doy el prefijo del doy es este prefijo que está aquí antes de la diagonal y posteriormente viene el sufijo del doy después de la diagonal toda esa información debe de estar dentro de la etiqueta doy la etiqueta doy está en color naranja y abre y cierra en la misma información la etiqueta de doc por ejemplo cierra hasta el final si ustedes se van hasta el final del documento ahí hay una etiqueta de cierre de doc es decir todo lo que esté dentro de la etiqueta de doc es lo que va a publicarse bueno retomando esta esto es parte del front recordemos que es parte del frente de nuestro documento el front va a contener el doy posteriormente viene el nombre de la sección que en este caso es editorial se identifica con la etiqueta doc title doc con t de tomás doc title y posteriormente viene el título de nuestra editorial el cual está englobado dentro de la etiqueta doc title en morado doc title debe de abrir aquí y cerrar al término del título de nuestro documento posteriormente viene la etiqueta de autor en un azul agua autor el el atributo de role dice nd no está definido porque es un autor genérico por así decirlo es un autor genérico no tiene ningún atributo es decir no es editor no es coordinador no es director en este caso es el autor de esta editorial f name las etiquetas que están dentro del autor como les mencioné hay sub etiquetas si las sub etiquetas son todas las etiquetas que están dentro de la etiqueta principal la etiqueta principal en este caso es autor y las sub etiquetas en este caso es f name hace alusión a first name el nombre primero nelson enrique nelson enrique debe de estar dentro de la etiqueta first name surname hace alusión al apellido fonseca carreño el programa nos identificó de manera automática tanto nombre como apellido porque en el apellido yo le coloqué un guión entre fonseca y carreño los guiones tienen esta función en realidad yo lo coloqué así para que no tuviéramos problemas de que tuviéramos que editar el nombre y el apellido a mano porque ahorita estamos dentro de la introducción de la marcación y no quería confundirlos entonces fonseca guión carreño es el apellido si nuestro programa no lo reconoce de manera automática lo podemos editar si digo no hay problema y después de la etiqueta surname viene otra etiqueta que se llama xref xref es una etiqueta que nos ayuda a hacer cruce de información dentro perdón cruce de información dentro de nuestro documento xref en este caso el atributo que nosotros estamos viendo aquí es de un tipo af af hace alusión a la afiliación y todas nuestras etiquetas en este caso para hacer cruces deben de tener un identificador el identificador para cruzar la información de afiliación es aff 1 ya que en este caso únicamente tenemos un autor y tenemos una afiliación que es la que está en la parte de abajo si ustedes se dan cuenta nuestra afiliación en la parte de abajo está englobada o marcada por la etiqueta norm af la etiqueta norm af en este caso ahorita todavía no tiene atributos es necesario asignarle ciertos atributos porque si no esta xref que está dentro de autor la etiqueta pues no va a tener no va a saber a qué afiliación dirigirse si me explico esta etiqueta de xref está haciendo referencia a la aff 1 pero no hay una etiqueta que tenga el identificador de af 1 a 1 si esta etiqueta de xref tiene un 1 un superíndice 1 bueno ese superíndice 1 se va a ligar con el superíndice de abajo ahorita vamos a continuar ahora si con el proceso de marcación manual hasta aquí creo que todos vamos bien porque no me han no me han comentado o hecho algún comentario quieren este preguntar algo o todo va bien que todo va bien entonces vamos a continuar con la marcación de nuestra afiliación aquí aquí nada más tenemos una afiliación nosotros en la segunda línea de etiquetas recordemos está la primera y la segunda línea de etiquetas en la letra n encontramos la etiqueta norma si si ya la vieron del lado derecho de norma hay una hay una flecha hacia abajo que para derivarnos a las etiquetas al nivel inferior démosle al nivel inferior de norma clic y en la segunda línea de etiquetas ahí nos va a aparecer las subetiquetas que nosotros podemos utilizar dentro de norma tal cual lo expliqué en la presentación etiquetas y subetiquetas nos derivamos hacia abajo de la etiqueta de norma porque nos derivamos porque la etiqueta norma ya está marcada no es necesario remarcarla nuevamente la etiqueta norma ya está siendo utilizada para marcar la afiliación de nuestro autor entonces aquí tenemos varias subetiquetas que nosotros podemos utilizar como es label label es la etiqueta que va a identificar el índice o el superíndice 1 de nuestra afiliación entonces vamos a seleccionar aquí seleccionamos el 1 superíndice dentro de norma antes de departamento seleccionamos únicamente el 1 y le damos a la etiqueta de label en la segunda línea de funciones de etiquetas label está al comienzo posteriormente a un lado de label tenemos el rol identifica si nosotros ponemos el cursor arriba de rol el programa nos va a dar tips sobre lo que esta etiqueta para qué sirve esta etiqueta entonces rol identifica el rol del autor aquí no tenemos dentro de nuestra norma no tenemos autor más bien no tenemos el rol del autor entonces proseguimos con lo que sigue la etiqueta que sigue es org name identifica dónde fue registrada la patente bueno en este caso Julio es que hice dos veces el proceso y me dice que hay error en el momento de inserir la tag ok este cuál cuál no has podido marcar el del label el que cogemos del norma 1 que cogemos solo el numerito 1 y le doy label no lo coge no lo toma ok este a ver me puedes compartir tu pantalla ok permíteme un momento porque yo te estoy viendo a ti por el celular ok y estoy trabajando en el computador permíteme un momento si no eso ese error ocurre porque nosotros no este estamos en el nivel correcto o en la etiqueta correcta de marcación estás dentro de norma si estoy en norma no sé qué pasó lo estoy volviendo a intentar a ver qué pasa hay otra pregunta julio a edwin no le aparecen las etiquetas del label ok creo que ya lo resolvió ajá este si es muy importante ubicarnos dentro de las funciones de las subetiquetas porque si nosotros estamos dentro de una etiqueta que no es no nos va a dejar insertar la tag que en este caso es la etiqueta entonces voy a volver a compartir mi pantalla necesito que si luce de esta manera normaf debe de estar dentro de normaf normaf si está marcada este sabio si está marcada normaf vayámonos hacia arriba otra vez dentro de normaf nosotros bajamos a un nivel inferior al lado de la etiqueta normaf aquí nos van a aparecer en la segunda línea de etiquetas va a estar va a role org name org div org div 2 city state country zip code email dentro de normaf están estas subetiquetas las cuales nosotros únicamente podemos utilizar dentro de normaf si de ninguna otra etiqueta podemos hacer estas utilizar estas subetiquetas únicamente pertenecen a la etiqueta de normaf entonces seleccionamos el 1 y le damos en label y nos debe de aparecer de esta manera label englobando el superíndice 1 posteriormente tenemos el dato de departamento de temcom temcom departamento de temcom vamos a seleccionar departamento de temcom y lo vamos a marcar con la etiqueta org div 1 org div 1 está en la segunda línea de etiquetas dentro de normaf y esa va a ser nuestra subdivisión institucional y posteriormente viene universidad de cundinamarca universidad de cundinamarca hay que seleccionar esa información es nuestra organización principal entonces esta etiqueta la etiqueta a utilizar es org name org name es para identificar las instituciones principales entonces tenemos el superíndice 1 dentro del label departamento de temcom como org div 1 y org name englobando a la universidad de cundinamarca posteriormente tenemos más datos tenemos fasagasuga fasagasuga espero pronunciarlo correctamente fusagasuga fusagasuga perdón fusagasuga ese es el nombre de alguna ciudad en colombia es un municipio es un municipio y cundinamarca es un estado departamento sí ok aquí nosotros no tenemos dentro de las etiquetas de norma no tenemos una etiqueta que nos identifique el municipio si ustedes se dan cuenta únicamente está la identificación de una ciudad de un estado y del país que es city state country y también el código postal perdón y bueno entonces fusagasuga no lo vamos a marcar cundinamarca lo vamos a marcar como state state va a aparecernos como una etiqueta naranja y va a estar etiquetando a cundinamarca colombia es el país entonces utilizamos la etiqueta de country y y posteriormente tenemos ya el correo del autor en este caso únicamente vamos a seleccionar el correo sin la palabra correo seleccionamos el correo del autor nefonseca arroba ucundinamarca punto edu punto co y lo vamos a marcar con la última etiqueta de la segunda línea de etiquetas que es email y listo esos son todos los datos que nosotros podemos marcar dentro de normaf ahora nosotros tenemos que agregarle atributos a la etiqueta de normaf cómo hacemos esto bueno debemos de poner el cursor de esta manera que esté parpadeando dentro de la etiqueta que abre de normaf la etiqueta verdecita de normaf en la afiliación tiene que estar parpadeando el cursor de esta manera ya que esté el cursor dentro de la palabra normaf vamos a la función de etiquetas de íconos a los íconos que están en la línea de íconos hay un lapicito a un lado del monito si ese lapicito si nosotros posicionamos el cursor nos va a decir que podemos editar los atributos con este ícono vamos a darle al ícono de lápiz y nos va a aparecer una ventana de diálogo donde nos va a pedir en la primera casilla bueno la primera casilla vienen todos los datos que nosotros hemos marcado en la segunda casilla dice id de identificador el identificador quedamos que era aff 1 entonces tiene que ser aff 1 en i country o en country debe de decir colombia automáticamente como nosotros ya identificamos las etiquetas dentro del norma ya jala el dato de colombia y la organización principal org name universidad de cundinamarca ahora nosotros vamos a normalizar el nombre de esta institución vamos a confrontar estos datos con el de la base de datos de cielo y le vamos a dar en la pestaña que dice find fin find démosle ahí en la casilla de find y me va a aparecer un cuadro que dice select a correct result nor name and country le damos a aceptar esto hizo una búsqueda dentro de la base de datos y si le damos en la pestaña de results en la última casilla nos va a aparecer la universidad de cundinamarca colombia seleccionamos esta opción y le damos ok julio una pregunta nos dicen que cómo se define el id o por qué se escoge el af 1 esa es una pregunta muy buena nosotros en en el manual de marcación de cielo méxico voy a entrar el cual está dentro de el sitio de cielo méxico este manual está completamente en español también lo pueden consultar en portugués en el sitio de brasil en el sitio de la red cielo pero aquí en el sitio de cielo méxico en el manual de marcación luego luego al comienzo de cómo usar markup aquí lo estoy proyectando dentro de mi pantalla existe las recomendaciones para asignar el atributo id dentro de esta sección viene todo un listado de cuáles son los prefijos normalizados por el esquema de publicación si Julio disculpa estamos viéndose el documento no la página gracias gracias es que creo que no este disculpen todavía no estoy muy acostumbrado esto creo que ahí está verdad si ya aparece va muchas gracias gracias nosotros como estaba comentando dentro de los dentro del manual de marcación cielo en cielo méxico aquí luego luego nos aparece la sección recomendaciones para asignar el atributo id el atributo id se usa para identificar los elementos que se enlistan a continuación figuras tablas afiliaciones este atributo permite establecer referencias cruzadas entre la mención del elemento en el texto y el elemento en sí para determinar el id de un elemento combine el prefijo del tipo de elemento y un número entero como se muestra a continuación entonces aquí tenemos una tabla con la descripción de todos los elementos que utilizamos en la marcación del estilo cielo el elemento en este caso el primero es normaf la descripción es para la afiliación el prefijo a utilizar es el aff y aquí vienen algunos ejemplos aff 1 aff 2 y así posteriormente está el elemento app para apéndice fngrp para notas al pie del artículo box set de txt para cajas de texto etcétera aquí en esta lista es donde nosotros podemos consultar el prefijo normalizado necesario para asignarle los identificadores a los elementos que lo necesiten no todos los elementos requieren identificadores pero a los que lo requieran aquí vienen los prefijos y vienen ejemplos yo les voy a ir haciendo la guía ahorita para que no tengamos que estar consultando todo el tiempo esta tablita pero posteriormente si ustedes necesitan consultarlo bueno aquí está la mano les voy a mandar en el transcurso de estos días un un resumen de los links más este importantes al momento de marcar para que ustedes los tengan a la mano y puedan consultar ahí este los manuales o alguna otra instrucción ok gracias ven eso quiere decir que si el artículo es en coautoría entonces ahí si se dispone de una afiliación dos y en ese momento a esa otra entidad se le coloca el número dos cierto así es así es exactamente si de nada entonces voy a regresar a mi marcación y bueno nosotros ya tenemos vinculado nuestro primer autor con la etiqueta xref lo tenemos vinculado a la afiliación uno y ahora sí después de normalizar nuestra afiliación ya le aparecen los atributos que necesariamente identifican varios datos de nuestra afiliación y le asigna un identificador a la norma que en este caso es la aff1 y listo entonces aquí ya terminamos con el front con la marcación de nuestro front no tenemos más datos no tenemos ni abstracts ni fechas de recibido ni aceptado ni autores ni otros autores etc entonces hasta aquí ya terminó la marcación de nuestro front si nosotros analizamos qué es lo que más existe dentro de nuestra editorial pues nos damos cuenta que ya nada más es el cuerpo de nuestra editorial el body entonces vamos a seleccionar todo el texto desde la universidad de cundinamarca aporte estrategias todo eso hasta antes de la etiqueta de cierre de doc hasta el punto si de esta manera la selección debe de abarcar hasta antes de la etiqueta de cierre de doc que está en rosa seleccionamos todo este texto nos vamos a subir un nivel con la flechita que apunta hacia arriba en la segunda línea de etiquetas nos debemos de subir un nivel y nos vamos hasta el extremo derecho de la segunda línea de etiquetas hasta el extremo derecho vamos a encontrar si ustedes tienen la necesidad de recorrerse hacia la derecha y no les alcanza la pantalla como es en mi caso el abarcar todas las etiquetas de una vez hay una flecha en una barra hacia la derecha la cual nos permite explorar todas las funciones hacia la derecha hasta el extremo derecho de la segunda línea de etiquetas hay una etiqueta que se llama xml body xml body es la última etiqueta dentro de la segunda línea de etiquetas hasta el lado derecho esa etiqueta nos va a servir para marcar todo el cuerpo de nuestro artículo en este caso de nuestra editorial démosle ahí clic a xml body por favor y nos va a salir la leyenda perdón tengo yo una pregunta si si yo si yo en este momento encuentro un error un error de digitación como editor lo puedo enmendar por ejemplo en ese párrafo en la última línea encuentro departamento tiene la tiene la doble de una mayúscula y otra minúscula que tengo que hacer este bueno si quieres si ya estás dentro de la función de xml body vamos a marcar primero el xml body y ahorita lo puedes corregir vamos a a poner nos va a salir un cuadro de diálogo que nos dice las citas en el texto están identificadas por autor fecha en este caso no tenemos siquiera citas ni referencias entonces vamos a decirle que no y nos va a marcar cada uno de nuestros párrafos nos va a englobar todo el todo el cuerpo del texto con la etiqueta xml body que está dentro de esta etiquetita en color verde y posteriormente cada uno de los párrafos va a estar englobado dentro de una etiqueta p p que abre y p que cierra las p es para identificar los párrafos corrientes dentro del cuerpo del texto ahora lo que me preguntas fabio aquí es posible hacer correcciones de manera manual sin ningún problema es decir aquí yo encontré como editor un error el cual nada más requiere que borre la 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 minúscula tengo entendido entonces borramos la de minúscula como borramos cualquier otro texto dentro de word con la con el backspace del teclado y listo si encontramos algún otro error dentro de nuestro proceso ya de marcado es posible borrarlo de manera manual sin problema y con esto terminaríamos la marcación de nuestra editorial hasta aquí tenemos alguna duda recuerden de ir este salvando constantemente el trabajo dentro de su documento lo salvan como cualquier otro este archivo de word con el la función de guardar con el disqueto salvemos y listo ahora para cambiar de documento simplemente nosotros para salirnos del plugin de word es necesario salirnos con la función en la barra de iconos está hasta el lado izquierdo un monito si nosotros posicionamos el cursor nos dice salida este monito es para salirnos nosotros del plugin marco le damos al monito por favor y le ponemos guardar y salir y le damos en ok y nos va a cerrar la función de los de las etiquetas y nos va a cerrar el documento y listo creo que tenemos una pregunta aquí en el chat Nelson pregunta ¿qué pasa si no se sale con el icono del monito se pierden los cambios no no se sale no se pierden los cambios lo que lo que pasa es de que si no salimos con el icono del monito las funciones del word de complementos van a seguir abiertas si no se va a cerrar de esta manera entonces si siguen abiertas y nosotros volvemos a abrir otro documento las etiquetas se van a quedar trabadas en donde estábamos y no nos va a dejar marcar el documento de manera inicial entonces es importante salirse con el monito para volver a abrir otro documento digamos de que si ya nos vamos a salir de word así totalmente ya no vamos a marcar nos salimos con el tache para cerrar el programa y ya no hay ningún problema pero si vamos a continuar marcando es necesario necesario salirnos con el monito y ya posteriormente podemos abrir otro documento sin necesidad de cerrar el programa ¿sí? y listo creo que ya no sé si tengamos más dudas hasta el momento creo que todo bien ¿verdad? entonces hemos terminado con la marcación de nuestra editorial vamos todavía tenemos unos 10 minutitos este si no hay más dudas podemos continuar entonces únicamente con la exploración de nuestro siguiente documento dentro del del markup vamos a abrir un archivo el que sigue en la pestaña de archivo vámonos a abrir buscamos nuestra carpeta de preparados markup guión bajo xml y si se dan cuenta aquí ya se creó otra carpeta que no estaba antes dentro de markup guión bajo xml una que dice work en work se van y se van ir salvando todos nuestros avances de manera de todas las instrucciones de lo que hemos hecho en la preparación y marcación de nuestros archivos y dentro de cielo guión bajo markup vamos a seleccionar entonces el artículo 2 a2 guión 3 guión 10 a2 vamos a seleccionar el a2 y lo vamos a abrir por favor este documento ya está formateado ya está listo digamos para marcar entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos otra vez a complementos a la pestaña de complementos y dentro de la marcación vamos a abrir la función marcación dtd cielo nuevamente hasta su lado izquierdo está esa función la parte superior izquierda y nos va a desplegar nuevamente todas las etiquetas dentro dentro de las etiquetas en la primera línea de ecuaciones de perdón de etiquetas en la primera línea de etiquetas vamos a darle a la etiqueta de doc siempre vamos a comenzar con la etiqueta de doc vale para identificar los documentos démosle ahí a la etiqueta de doc vamos a buscar nuevamente nuestra revista la revista es agronomía colombiana hay que abrir la pestaña y buscamos agronomía colombiana la seleccionamos está casi inmediatamente luego luego de desplegar las revistas y bueno aquí ya se quedaron guardados algunos datos que nosotros hemos ingresado para este fascículo en la casilla de bolid después de la licencia debe de estar 37 y sueno 3 date iso es la fecha de publicación de este fascículo 2019 12 00 el periodo de publicación month season es septiembre diciembre cep diagonal deck y esos datos ya quedaron guardados ahí vale ahora en first page vamos a poner otro dato porque aquí ya empieza en otra paginación f page vamos a poner el dato 3 este artículo comienza en la página 3 y termina en la página 10 para este ejemplo l page nos saltamos a la casilla dentro de esa misma línea donde dice l page l page el page y ponemos 10 saltamos la casilla que sigue y nos vamos a la que dice ordering talk el orden de este documento es el 2 colocamos el 2 en esa casilla el total de páginas que abarca este documento de acuerdo a nuestra tabla de contenido y nuestro pdf es de 8 páginas entonces colocamos 8 páginas ahí page count 8 ahora nos vamos a la siguiente línea de casillas abajo dice doc topic recordemos de que en esta casilla nosotros debemos de seleccionar el tipo de documento que estamos marcando ya no es un editorial ahora es un artículo original u artículo de investigación si desplegamos las opciones de la casilla de doc topic casi luego luego después de anuncio está abierto el tipo de documento artículo de investigación disculpa julio tengo una consulta es que ahí aparece artículo investigación revisión y cuando tenemos artículo de reflexión no lo encuentro de reflexión sí bueno ese tipo de artículo pudiera englobarse como artículo original o artículo de investigación a menos que nosotros estemos seguros de que no es un artículo de investigación buscamos otro tipo de artículo los artículos más comunes son el artículo de investigación o artículo de revisión también tenemos editoriales o reseñas a lo mejor cartas del editor también hay si hay algún comunicado o una comunicación rápida que que no tenga la estructura de un artículo de investigación podemos utilizar comunicación de actualizaciones por ejemplo ahorita les muestro todos los tipos de documentos que podemos tener y su descripción si Julio lo que sucede es que nosotros aquí en Colombia manejamos artículos de investigación de revisión y de reflexión el artículo de reflexión que que elementos tiene o cuáles son sus elementos particulares no son no son artículos derivados de una investigación son muy parecidos a los de revisión ok entonces si es algo parecido a los de revisión pero con otra temática puedes identificarlo como artículo de revisión como el tipo pues recordemos que este tipo de documentos la asignación de documentos es el tipo a nivel de metadatos que se va a identificar ese artículo si nosotros tenemos la sección artículo de reflexión esa sección se va a quedar tal cual y así se va a publicar como un artículo de reflexión pero a nivel metadatos va a estar identificado como un artículo de de revisión en dado caso que nosotros no encontremos el tipo de documento que queremos asignarle y no estamos conforme con ninguna de las descripciones que nos proporcionan de los tipos de documentos hasta el final hay un tipo otro que es otro tipo de documento que no que no puede ser identificado ok muchas gracias si aquí Nelson nos hace una contación que el artículo de reflexión es un ensayo que no son investigaciones originales ok a los ensayos se le puede identificar como puede ser como artículo original o puede ser también como debate debate o discusión el debate aquí lo ponen en español pero en inglés el lo identifican como discussion que sería como pues una discusión un ensayo puede identificarse también como un artículo original en caso de que tenga elementos como los de los artículos originales es decir un tema de investigación desarrollo de metodología de resultados de discusión si tiene esos elementos puede tomarse como un artículo de investigación si es un ensayo puede tomarse como un como una discusión un debate o también puede ser tomado como una comunicación este de resultados por así decirlo una comunicación de los resultados de algo o como un comentario de artículo el comentario de artículo pudiera embonar más en la cuestión de los ensayos porque digamos que es como un comentario que se está haciendo hacia alguna investigación o hacia un tema de investigación esto ya depende del criterio de los editores como identifique cada uno el 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 material de su para su publicación los manuscritos en este caso bueno tenemos un artículo de investigación y vamos a identificarlo como tal artículo original el idioma de este artículo original es español no cambiamos esa opción y en el SPS en la versión del cielo publishing schema recordemos que la actual es la 1.9 en art date en la casilla que sigue en la línea que sigue de casillas art date vamos a colocar la fecha en la que estamos marcando este artículo es decir el día de hoy 2020 0902 y con esto terminamos la marcación de nuestros metadatos principales del artículo le damos en ok le decimos que estamos de acuerdo con el modelo y listo vamos a salvar aquí y hasta aquí vamos a dejar la sesión de hoy en ahorita en el chat si me lo permite esto porque quise hablar quise más bien este posicionar esto les quiero mostrar algo nada más como para finalizar les voy a pasar dentro del chat el esquema de metadatos raíz que es el en la librería o bueno sí la biblioteca de etiquetas del del yax de la versión de la que se basa el cielo publishing esquema dentro de atributos en article type les voy a pasar esta lista en el chat en el chat ahí les mando la liga para que dentro de esta biblioteca de etiquetas ustedes a lo mejor lo tengan a la mano y también por si necesitan este consultarlo para evaluar también sus documentos bueno estas descripciones fueron establecidas por el comité de creación del modelo JATS que en las primeras presentaciones les comenté que era un comité conformado por muchos especialistas de instituciones que tienen que ver con las ciencias de la información y con la la interoperabilidad de metadatos etcétera dentro de esa liga viene el tipo de documento o los tipos de documentos que sugiere la JATS y viene una descripción están en inglés los pueden traducir en algún traductor de Google para darse una idea de cuáles son los elementos que que se toman a consideración dentro de la identificación de tipos de documentos aquí ya veo que en el chat ya más o menos hubo un debate al respecto me está preguntando Nelson que cuáles son los requisitos para pertenecer al PubMed bueno ahorita en este momento yo no los tengo muy claros porque esa es una base de datos aparte de hecho Cielo tiene un convenio con PubMed de que todas las revistas que pertenezcan al ámbito médico que puedan entrar en esta base de datos se sincroniza con la base de datos de Cielo y manda también metadatos hacia esa base de datos pero en este momento no tengo muy a la mano los requisitos si gustas puedo darte algunos tips o investigar al respecto ahí tengo algunos documentos que hablan al respecto entonces para la sesión de mañana te tendría algo Nelson hasta aquí este creo bueno hasta aquí yo creo que ya dejaríamos la sesión del día de hoy vamos únicamente a cerrar como lo comentamos dentro de nuestro marco vamos a salirnos con el monito acordemos guardar y salir y ya podemos cerrar el programa sin problema hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy mañana vamos a continuar con la marcación de lo que es el artículo original y como se darán cuenta pues ya vamos a tener muchos más elementos a marcar vamos a ir poco a poco este explorándolos y este si les recomiendo de que a lo mejor si si tienen dudas vamos a necesitar que nos compartan su pantalla a lo mejor para que lo tengan en mente porque me es muy difícil este visualizarlo así sin verlo cuáles son porque pueden ser muchas muchas cosas que a lo mejor pueden surgir y a lo mejor me necesitan compartir la pantalla para yo este visualizar los errores si los visualizo yo o Marta también que me está apoyando ella también va a estar al pendiente de sus dudas y bueno hasta aquí creo que vamos a dejar la sesión del día de hoy no sé si tengan alguna duda más compañeros este si hay una cuestión me preguntan si dónde van a poder visualizar los videos de la sesión de hoy o si se los van a mandar por correo Laura no creo que no no sé si tenga alguna respuesta al respecto creo que ahí nos está escuchando no sé bueno yo yo supongo de que los vamos a subir a YouTube no sé si Laura en alguna interfaz que pertenece a Infoestratégica la vayan a subir pero déjenme preguntarle el día de hoy y ya quedamos de acuerdo este para que ustedes puedan consultar la sesión posteriormente y puedan hacer sus ejercicios no pasa de hoy de que les resolvemos mañana ya les comento cuál es la plataforma que vamos a utilizar por favor muchas gracias por la ajá perdón nada más un breve comentario para los que no han podido o les salieron problemas en sus programas si les pedimos que por favor desinstalen todo y sigan el video de la instalación tal cual va llevando paso por paso para que no tengan errores posteriores en la utilización de los programas bueno pues muchas gracias este por su amable atención este mañana seguimos con el proceso de marcación a las 10 daremos una tolerancia de unos 10 minutitos y seguiremos con este punto en dado caso de que si no pueden asistir mañana este les voy a ir guardando los los videos ya les voy a comentar donde los van a poder consultar y también este si no tienen a la mano donde vayamos avanzando pues yo les voy a pasar los documentos ya marcados hasta el momento en el que en el que se quedaron vale que tengan un buen día y gracias por su participación igualmente éxitos para todos que estén muy bien gracias nos vemos chao muchas gracias buen día muchas gracias listo manis chau 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 Gracias.